Los chiquetis son la entrada típica del Véneto, una región al noreste de Italia que es famosa por la ciudad de Venecia y también por la ciudad de Verona y donde nunca faltan en los aperitivos para acompañar una copa de vino o un spritz. El chiqueto suele ser una feta de pan con ingredientes locales. Originalmente era la comida de los pescadores del mar Adriático y por eso muchos chiquetis tienen ingredientes marinos. Nuestras recetas son una versión probiótica utilizando tres ingredientes a base de tomates lactofermentados, su piel, su culpa y su jugo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!